Hola a todos, aquí D-Heroen, estamos en GTA V y bueno, nos quedamos aquí con Trevor ¿Qué? ¿Ah? ¿Que lo han corregido? ¿Qué significa eso? Me han dado 535.000 dólares, ¿por qué? No entiendo Pero bueno, vale Vale, acabo de grabar el L.A. Noir Acabo de grabar el L.A. Noir Y le di al L.A. 2 para correr ¿Ahora cómo corre el tío? ¿Qué? 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 Sí ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Corre Trevor! ¡Vámonos! ¡Vámonos rápido! ¡En serio! ¡Ajá, jajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vale, pues ya está A ver, ¿de dónde hay que ir? Nigel ¡Baja por este! Simple y limpio Vamos a volverle al coche Oh, gracias a Dios Bueno, todavía está en una pieza al menos Debería estar agradecida por eso Gracias Mi nombre es Saida Si hubiera más gente como tú El mundo sería un lugar mucho mejor No me olvidaré Adiós por ahora Sabía que se iba a chocar Qué absurdo Voy a coger un ataque ¿Qué es lo que dices? ¿Cómo ha explotado de esa forma? Bueno, no pasa nada Seguro que aparezco más cerca No pasa nada Con casco de moto en un coche, tío. Había empezado ellos, eh. No, 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 no. No, 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 no. Pues te parece normal el giro que has hecho. Madre mía, con el popping. Porque ha cambiado Estaba aquí el Nigel antes Y ahora se ha ido al quinto cifote Pero bueno Vale, ahora me voy Vale, yo quería llevarme ese coche Vale Va a funcionar Vamos va Tío, ya vas bien ¿Por qué coño te has girado? Vale, vamos a dejar que pasen Prego Joder, que me has visto Se ha bajado la moto Así que no se la he robado ¿Qué cojones ha pasado aquí? ¿Qué está pasando ahí? Con la barca Porque hay una barca en mitad de la carretera Ah Alguien se la habrá dejado Uy, qué chulo Vale, es muy absurdo esto Vale, es muy absurdo esto Vamos a hacer forzantudo A ver si te ha bajado Vale, vamos a hacer forzantudo ¿Qué es lo bonito? ¿Qué es lo bonito? Vamos a hacer andro Vamos a hacer forzantudo Vamos a hacerlo примерно Vamos a hacer ¿Por qué desapareció la marca? Bueno, está ahí ¡Coño! ¡Oh! ¡No! ¡Moto! ¡Moto, ven! ¿Por qué me ha ido la moto? ¡Te va por culo! Bueno, puedo coger el coche de policía Gran trabajo ¡Maniaco! ¿Cómo te veres? ¡Maniaco! ¡Maniaco! ¿Qué es lo que pasa? ¡Oh! ¡Mierda! Estos tíos están muy mal de la olla ¿Qué es lo que pasa? ¡Oh! ¡Puedes meter! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Qué idiota! No se había venido ¡Venga! ¡Qué falso! No sé muy bien qué tengo que hacer aquí Bueno, vamos a hacer una misión con... ...con James Con Michael, coño ¿Por qué he dicho James? No sé ¡Le pega! ¡Le pega a James! La escuela de vuelo Es que no quiero ir a la escuela de vuelo ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Exculpe! ¡No! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡No! 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 Michael. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hey, T, enough with the faux political bullshit. Franklin, come on, you better take off, really. Shit, I'm good, I ain't building. Whoa, what am I detecting some, uh, some sort of, uh, son I never had bullshit here, Mikey, huh? Hey, listen, if you want to replace some father figure, you can do a lot better than this fat snake, all right? This fucker would eat his own kids. Like I said, Franklin, deranged. Yeah, and best friend. Exactly. That's Trevor, my best friend. That's Franklin, the son. I always wanted. All right, guys, listen, this is the shot. I'm gonna do all the heavy lifting on this job, okay? Trevor, all I need you to do is fly me to the target. Franklin, you're gonna cover me from across the street. We're gonna make these assholes happy, and we'll walk away from this thing clean. Got it? I got you. All right, and we do this, and they help us bring Brad, right? Yeah, we'll talk about Brad later, all right? I gotta change. We better grab a head start. Nice to meet you, homie. Yeah, whatever. Okay. The government gimp at last. Eh, bite me. Let's go. All right, let's do this thing. We need to go to the agency headquarters downtown. Your new friends are a riot. No wonder you said sayonara to the old crew. Walking away ain't easy, Trev. Sometimes I guess you gotta make compromises. What happened to dying with a gun in your hand? Life happened. Annoying wife, two kids. Remember them? You get tied down, you can't move anymore. What about your ties to me? To Brad? Those ties are why you got roped in on this FIB instigated suicide pact. I'm going in on the west side of the tower. Get us in position. I'll drop. Okay, I'm going in on the west side of the tower. I can't go in here. West side. Hello. You fuck around while I'm out there. I'll climb back up this rope and strangle you with it. Yeah. Don't screw with me, team. Keep her steady. Keep her steady. Next I'll have this thing so far up your ass, your tonsils will be playing shadow puppets. You think we can't do that? We can. It's in our guidelines. I don't know what you're talking about. I installed cinema equipment, not surveillance. Grab his other arm. No, 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 no. You think you're impenetrable? No, 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 no. See how you feel when this is 18 inches deep inside? Get the lube. Actually, fuck the lube. Let's dry dock him. The world thinks you're dead, genius. Soon you'll be wishing you were. Who the fuck is this? Terminate him. ¡Close this problem right now! Yeah, I can use a little backup here. ¡Get me the station, Chief! ¡I'm not finished with... 36 flow, I got you. ¡Don't harm the assets! ¡C'mon, get off me! ¡Slow down! ¡C'mon, man! ¡Wait! ¡Hey, I want to help! ¡Help me! ¡Rooms clear, T! ¡Hit the wish! ¡Get us out! ¡Cut him down, people! ¡Aaah! ¡We need the assets in tact! ¡Hey! ¿Por qué no nos quedamos aquí? ¡Hey! ¡Stueling! ¡No me quedo aquí hasta que te disparas a esos chicos! ¡Aaah! ¡Muy bien! ¡Vamos a nos matar, ¿sabes eso? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No te vas a angriar, Michael! ¡Fa algo! ¡That's it! ¡Get us out of here! ¡Ale, vamos! ¡Vamos! ¡Looks like we're attracted to the attention of their air unit! ¡Ale, vamos! ¡You got a bogey coming at you, Franklin! ¡I thought I had the easy job! ¡Hadie fire rockets at me, man! ¡What the fuck is this?! ¡Too close, man! ¡An attack on U.S. government agencies is an act of war! ¡We are clear to engage you! ¡Hey, Michael! ¡Is this a fucking joke?! ¡So rude! ¡Hey, I'm clear over here! ¡Nice one, kid! ¡I don't want to disturb you, Mike! ¡But you might want to do something about the Trump! ¡Suppers before we're blown out of the sky! ¡Just saying! ¡Shit! ¡Shit! ¡I'm gonna fall! ¡You're strapped in, you'll be fine! ¡Hey, don't hit anyone on the way down! ¡So long, sucker! ¡Last one! ¡I'm slipping! ¡I'm starting to cut! ¡You're good! ¡Sit back and enjoy the ride! ¡Ok, T! ¡Take us back to the line! ¡Next, affirmative squadron leader! ¡Come in, Franklin! ¡This might be the time to make your exit! ¡We'll talk soon! ¡Who are you people?! ¡That doesn't matter! ¡They said they were government! ¡I do home theater! ¡I'm not a... ¡I don't care who you are! ¡Then why are you doing this to me?! ¡Hey, hold tight! ¡Hey, hold tight! ¡I got some friends with the Bureau! ¡They'll explain everything! ¡You saved me! ¡Thank you! ¡Thank you! ¡Don't mention it! ¡The Bureau! ¡The FIB! ¡They will make everything okay! ¡I'm sure! ¡No worry! ¡They'll look after you! ¡The things those people did to me! ¡I'm an American citizen! ¡Yeah, well, that don't seem to matter too much! ¡No, we're going to descend here! Put her down in the lot, Trevor! ¡No, we're going to be there! ¡Let's go! ¡Where are we?! ¡To go easy, honey! ¡Thank you! ¡Oh, you saved me! ¡Hey, hey! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hey, hey! ¡I said easy! ¡Come on, give the guy a break! ¡I'm going to get out of this shit! ¡In bed with the Bureau! ¡And a new running buddy! ¡Yeah, he's more of a protege! ¡Yeah, what, you're going to teach him to be old before his time! ¡Yeah, to never grow up! ¡That seems like a good kid! ¡Michael, look at this! ¡Ah, new city! ¡New set of problems! ¡But the idiots! ¡Ah, they stay the same! ¡Yeah, I guess! ¡All right, Trevor! ¡I'll see you later! ¡Oh, you better believe me, buddy! ¡Ay, se lleva el helicóptero! ¡Vale! Bueno, pues Vamos a dejarlo por aquí Y en el siguiente episodio Hacemos otra misión ¡Vale! ¡Like favorito si os ha gustado! Y hasta la próxima ¡Adiós! Este coche me mola